Al cielo le rodeo una estrella, al prado una rosa tan bella Y al tiempo le pedí un momento, contigo para poder amar Te quiero como nadie te quiso, por miedo es que no te lo digo Y al viento, que es mi único amigo, le pedí, te lo diga por mí Te quiero, te quiero, te quiero más no sé si puedo, si debo, por miedo a decir Que te quiero, te quiero, te quiero y que no puedo más vivir sin ti Al tiempo le pedí un momento, contigo para poder amar Te quiero, te quiero, te quiero más no sé si puedo, si debo, por miedo a decir Te quiero, te quiero, te quiero más no sé si puedo, si debo, por miedo a decir Que te quiero, te quiero, te quiero y que no puedo más vivir sin ti Te quiero, 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 te